Nos mal acostumbraron, yo tengo ese título, porque después no sé cómo vamos a podernos levantar, después dos fuera de serie, porque para mí la selección argentina lo pongo a los dos, también a Messi en la misma, o sea, hoy es Di María la noticia, pero vos tenés una selección que es 6, 7, 8 puntos, siempre, ¿no? Pero tenés dos fuera de serie que estuvieron más que a la altura, siempre estuvieron ahí para defender los colores y cómo jugaban, va a ser realmente muy difícil ver a la selección después de que se retire primero Fideo, que ya parece que no lo convence más, y bueno, después más adelante Messi. Sí, ¿no? Lo que tiraba es posta y estamos viendo un momento histórico, porque acá a 50 años vamos a recordar esta etapa y vamos a decir, che, loco, mirá lo que éramos, ojalá sigamos después avanzando, pero tiremos ahí otro tema, porque claro, hablamos de Di María, hablemos de Messi, que también estuvo hablando ahí con Rama y tiró un disparador bastante importante. Escuchemos lo que decía el capitán. ¿Qué dijo? A ver. Felicitación, otra final más, muchas gracias. Bien, feliz, la verdad que orgulloso, feliz de poder jugar una final más, recién lo decía y lo vuelvo a repetir, este grupo no es consciente de todo lo que viene, lo viene consiguiendo, lo difícil que es volver a jugar una final, lo duro que fue esta Copa América, se hacía muy difícil, cada vez se hace más difícil jugar bien, pero lo que tiene claro este grupo que siempre, siempre compite, siempre quiere más, y bueno, ahora disfrutar de esto, de volver a jugar una final, y Dios quiera que salga como la última, pero lo que está claro es que lo vamos a intentar, vamos a seguir compitiendo como lo venimos haciendo siempre. La camada anterior también supo jugar final de Copa América, final de Mundial, y no fue tan reconocida o lograda porque no teníamos la suerte de consagrarnos, este grupo tuvo la suerte de hacerlo, y eso te cambia muchísimo. El gol, quiero saber el gol, porque fue medio... Soliciado. No, pará, no le falta respeto al capitán. No, no, lo dije ahí a Enzo en el momento, vi que el arquero se ajustó y que la pelota no venía tan fuerte, y fue una erración espontánea que salió del pie. El Chori, el Chori Dominguez. Pero estábamos hablando después del partido que no sabíamos si entraba o no, yo veía que la pelota no venía con tanta fuerza y que el arquero se había acostado, de hecho la rozo de pasada nomás y casi me la saca a mí también, pero nada, lo bueno que fue lo de hacer y nos dio tranquilidad. Bueno, ahí tiró eso, con esto ya a ver si se iba después de todos los micrófonos que estuvo atendiendo, pero lo que destacó fue cuando empezó a hablar de mis últimas batallas, después abarró, recordó que el Fideo, que ya tiene 37 años, y se empezó a correr un rumor fuerte de que este puede ser el último partido de Messi el domingo y que Messi no quiere decir nada porque no quiere apagarle la fiesta a Di María. Son varios periodistas los que están tirando, a mí me rompió corazón ya escucharlo, y después escuchar las declaraciones, ver que todo el tiempo Messi a la de último, mínimo Messi, esperamos hasta el año que viene. No, 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 mira, te voy a dar para mí el dato de la jornada, lo dio Di María casi sin querer queriendo porque son muy cuidadosos de no filtrar información, Messi lo juntó a todos y les dijo ganemos por Di María, ganemos por Di María. Entonces, evidentemente, o lo está negando y está muy en su inconsciente, o realmente Leo sabe que va a seguir jugando con la camiseta argentina y quiere darle este espacio a Di María, porque hay una realidad, sí, bueno, pero ya está, entrar mucho en el juego psicológico, pero si Messi realmente le quiere dar espacio a Di María, bueno, dejá que se retire solo Di María, Leo, porque si te vas vos, de Di María van a hablar 15 segundos, ¿eh? Muy bien, Leo, se fue el mejor de toda la historia, entonces me parece que Messi es inteligente y por favor que no se vaya porque ya el golpe, no festejaríamos la Copa América, a ese punto te lo digo, Joaco, yo no festejaría prácticamente la Copa América. No, no, total, sí, sí, sería un bombazo, pero yo creo, mirá, un minuto ahora te dejo, Joaco, también, a ver, yo creo que son dos carreras también distintas, yo creo que también el Fideo creo que hasta acá, porque es hasta lo que puede dar, me parece, a nivel físico, a nivel carrera también, yo creo que hasta a los 38 podría llegar tranquilamente un Mundial, pero Messi capaz que juega con esa, porque si vuelve, otra vez intentarlo en el 20-26, ahí te quiero agarrar, ¿eh? Porque, ¿cuántos Mundiales tendría? Seis ya, me desenfoqué, tendría seis, quedaría como el máximo de la historia, meter más goles en los Mundiales, él sabe que puede llegar a romper otro récord más, obvio hay que ver con qué constancia llega, no lo sé, pero teniendo en cuenta que ya los Juegos Olímpicos tampoco va, como dicen, ahí también una finalísima en el caso de ganar también, imaginate, nos toque España de un lado, con lo que eso sería, o Inglaterra. Ganar una final en Inglaterra, ¿ustedes sabían lo que es? Una final, ¿no? Sí, además Messi nunca jugó oficialmente contra Inglaterra, imaginate que el primer partido sea una final justamente para ganarle, y dejo el dato de que podría jugarse en América, ¿no? Porque ya se jugó la finalísima en Europa, esta edición podría jugarse en América, veamos ahí cómo termina, obviamente primero hay que ganar.